para poder continuar, así que muchas gracias por la pasión y la dedicación. Mire que lindo lo que tengo acá en manos. Yo les voy a contar porque está lejos. A Héctor Hugo Ollarzo es el premio por su talento artístico, profesional continuo. Gracias por su esfuerzo. Y esto viene firmado por Benito Correa, que es de la Distinción Arcos de Córdoba. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Bien, bien, acá estamos. Medio cansadito, pero acá estamos. Viajando, llegando. ¿Cuándo llegaste? Y llegué ayer tarde, como a las 7, digamos. Y empezaste a trabajar, pues imagino que ya dos días de jodas te habrán dicho. Demasiado. Bastante larga las vacaciones. Hay que entregar trabajo y ahí va. Y acá, sobre la mesa, lo que tenemos es esta distinción que además es otra, que es muy frágil. Esto, Hugo, no sé cómo hiciste para traerlo. Hugo, ¿sabés lo que lo cuidé en el colectivo? Venía, pero lo traía bien. No, no, porque es un espejo y es hermoso el que tenés. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió este año? Bueno, la verdad que no pensábamos de viajar, porque la verdad que no pensábamos que íbamos a salir nominados por segundo año consecutivo. Ajá. Pero bueno, las cosas son así. Creo que con el esfuerzo que uno hace y un montón de cosas, y mucha gente que nos quiere también y nos acompaña. Durante estos años hemos realizado estas cosas y, bueno, ganar el segundo... En realidad son cuatro premios que tenemos. Tengo un premio del primero, que fue un Martín Fierro, que me dice una artesana de acá del Bolsón, donde es Iquiel Vargas, que es un vecino de acá del barrio Obrero, que ya vos lo conocés allá, al vecino. Eso fue el año... Hacían seis años de programa que llevábamos. Seis años, pero ya ahora vas como cuánto. Veintinueve, ya por treinta. Ya caducó, hay nuevos premios. Claro. Y después, bueno, el 2010 en el Contribuyente de Ciudadanía, en Buenos Aires. Y bueno, y el 2023, Arcos de Córdoba, y ahora 24. El reconocimiento del Premio Internacional. Internacional, sí, sí. Qué aventura viajar, ¿no? Hubo, pero fue algo muy hermoso porque le comento a todos los amigos, ¿no? A toda la gente que nos acompañó, ¿no? Porque la verdad que es bastante costoso estos viajes. Sí, pero con mucho orgullo y honor pudimos viajar y entreverarnos allá con una gran cantidad de artistas que trabajan por el bien de la cultura, ¿no? Toda gente. Todos remadores, porque, ¿no? Todos programas de radio. Mucha cultura, pero todo a remo. Todo a remo, a remo, sí. La mayoría, vos sabés que eso me llamó mucho la atención. Que la mayoría hacían empanadas para poder viajar, vendían, de todo, lo que tenían vendían. Muy poco la ayuda de realmente los funcionarios de sus pueblos. Porque había gente de La Rioja, de Tucumán, de Salta, de... Y yo creo que fue el único de acá del sur. Sí, fue el único. Y, bueno, después la gente de Uruguay, de Colombia, de Chile. Y hay una señora que, bueno, tengo una invitación a Estados Unidos, a California. Y ella era la madrina de... ¿Y no necesita maletero? Y no sé. Ahí se quieren vender todo, ¿viste? Así que, bueno, va a venir acá a la Patagonia. Ya está invitada y nos va a pegar el grito cuando ven. Ella es la que le hizo la letra, la música a Arcos de Córdoba, a los premios. Y es la madrina en este caso, ¿no? Así que fue un orgullo, ¿no? Poder tener toda esta gente que muchas veces hoy... Uno que va medio del campo, medio... Pero esta ya es la segunda vez. Escúchame, esta vez lo hiciste por tierra y me contabas en privado que te sorprendía mucho. Viste que Argentina es grande. Y siempre, a través de la música, uno va escuchando las distintas vivencias de los paisanos, de los habitantes de cada uno de la Argentina. Ahora, cuando te corre, te toca recorrerla y atravesarla. Sí. Para mí es una gran responsabilidad para uno, ¿no? O sea, sentirme llevando la voz del bolsón, la voz de la Patagonia, es muy grande. Y es una gran responsabilidad. Porque tenés que ir pensando en que vas representando millones de personas. Millones de ríos negrinos, patagónicos. Y bueno, allá nos logramos, ¿viste? Porque, bueno, el mismo trabajo te va haciendo, ¿viste? Porque uno nadie en asocia viendo. Escúchame, ¿y precios qué viste de Córdoba? ¿Qué te gustó? Porque ahora vamos a lo doméstico. Y lo doméstico... No, estaba bastante barato. O sea, es como acá también, ¿viste? Sí. No, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. No estamos tan caros. No, no, no. Estamos bastante bien en el tema monetario en ese sentido, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es que, en realidad, nunca pensaba tener una sorpresa que fue a los dos o tres días que gané el premio, o sea, que habíamos sido nominados, y yo andaba buscando por todos lados a ver si podía... Viajar. Viajar. Correcto. Si alguien me podía acompañar. Porque un pasaje hasta allá está como 200 lucas y de vuelta, ¿no? Y de ida nomás. Ah, ok. De ida. Ah, carísimo. Sí, carísimo. Sí, sí, sí. Y, bueno, resulta que estaba en mi casa y me llamó una persona que no sé quién era. Ajá. Bueno, me dice, mire, dice, me enteré, dice, que lo vi, dice, por las redes, que usted ha salido galardonado con los arcos de Córdoba, me dice. Sí. Y me dice, estoy a su entera disposición, me dice. ¿En qué lo puedo ayudar? Así me lo dejo. Y yo le digo, sí, la verdad que necesito una mano, le digo, porque acá actualmente andamos haciendo malabares para poder viajar, le digo yo. Sí. Acá golpeaste la puerta de cultura y todo lo de siempre. Sí, fui a ver, a ver a dónde tenía que ir. Sí. Pero medio como no le interesó la propuesta. Sí, sí, otra viene, Hugo. La otra capaz que iba a ser, capaz que se van a entrar. El año que viene, si se me asimilé, sí. Sí, sí. Bueno, quien me había llamado era el diputado nacional, don Daniel... Aníbal. Aníbal Totoriel. Me dice, estoy a su entera disposición hoy, me dice, porque estas son las cosas que nosotros tenemos que apoyar, me dice. Aníbal vio en las redes que usted estaba, ganó el premio. Exactamente. Y lo llamó por teléfono. Lo llamó por teléfono, exactamente. ¿Usted sabía quién era Aníbal? No. Y yo no, la verdad que no. ¿Viste cómo te llaman político? Porque no lo conozco, no lo conozco, te digo la verdad, no lo conozco. Y ni sé, sé que es de Río Negro, pero no sé de qué parte de Río Negro tampoco es. De Cipoleti, es. Ah, de Cipoleti. Sí, sí, sí. Así que, un total agradecimiento para ese hombre que tuvo esa gentileza, ¿no? Le facilitó poder llegar hasta allá. Poder llegar allá, pero si no, no podía viajar. Decime, no podía viajar. Y usted está infidenciando porque no le pidió que lo cuente. No, 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 porque fue algo... Espontáneo. Fue espontáneo, la verdad que eso lo tengo que decir. Yo te cuento que hace un ratito hablé con Aníbal porque quería saber por qué no fue a la sesión. Y me contestó recién, me dijo que lo cuente, que no pase el audio, pero que lo cuente, que no fue porque estuvo internado, tuvo un problema de salud y por eso no asistió a la... Que ya está bien, que está saliendo, pero que por eso no asistió hoy a la votación. Bueno, coincide con tu... Así que si está viendo, don Aníbal, gracias por la patrullada que nos dio esta mano porque me dicen, no, acá estoy a su disposición. Así que la verdad que muy contento. Después he golpeado algunas puertas. Y le agradezco muchísimo también a nuestros oficiantes del Focón de los Sin Sellos, a los oficiantes y a los oyentes, que son principalmente los que te manejan el barco. Totalmente. Los que te van a criticar y no, los que te van a decir la aposta. Claro, me dijeron, no, vos tenés que ir, tenés que viajar. Han dado cada vez el premio porque eso no se lo van a cualquiera. Sí. Claro, es así porque a cualquiera le van a dar un premio de esta naturaleza, ¿no? Además, a nivel nacional e internacional, en la cual donde veíamos a muchos, muchos compañeros, ¿no? De radio, de bailarines, de espalladores, de todo, la arte cultural. Ahí hay que intercambiar tarjetas para todos lados, ¿no? Todavía la cantidad de tarjetas que mandé para todos lados. Algunas fotos saqué, otras no. Y llevaste el mensaje de Malvinas también porque te escuché en el discurso. Sí, sí, llevé el mensaje de acá, en la cual le agradezco, también le mando un gran saludo a los muchachos de la campa de Viedma, que, bueno, ya no están más. Ya no están más en la campa histórica. Claro, no están más. El agradecimiento también al señor gobernador y a Pocho, ¿cómo se llama? Don Pocho Cides. Sí. Bueno, ellos hicieron el reconocimiento histórico para los soldados continentales. Que vos estuviste en el momento que se levantó la carpa en Viedma. Exactamente. Fue hace dos semanas. Sí, dos semanas. Ah, viajado un montón estas. Sí, he andado bastante, sí. Pero todo por una causa justa. La verdad fue algo que nos viene muy bien a toda la gente de la Comarca Andina. El reconocimiento es a los combatientes de territorio, de continente. Soldados continentales. Continentales. Así que los muchachos que están escuchando tienen que llevar el certificado que lo acredita el... ¿A dónde? El quinto cuerpo de ejército. Sí. Es un certificado. Sí, ¿y dónde lo tienen que presentar? Y lo tienen que presentar. Me lo tienen que dar a mí. Yo estoy con la gente de San Carlos de Bariloche. ¿Cuántas personas calculás que... ¿Cuántos soldados pensás que están acá? Acá en Rionero son alrededor de 1.400. Ah, son un montón. Sí, lo que dice el padrón. Sí. Ese padrón se hizo allá por el 2008. Hay que ver cuántas personas están con vida, cuántas personas no se mudaron. Hablaba un saludo a Juan Carlos González, bueno, que estuvo a cargo de toda esta movida. Y también le mando un gran saludo a la gente de Solcoín, Rionegro también. Así que la verdad que es importante que te tengan en cuenta. Y nosotros de acá, porque nosotros acá en Bolsón, creo que el único pueblo de la provincia que está reconocido, el único pueblo. Eso fue por la municipalidad. Por la municipalidad, exacto. Primero arrancamos con don Cacho Romera, bueno, después con don Bruno Napoleano. Sí. Bueno. También les dieron estacionamiento libre el otro día. No, sí, no, no. Ustedes estaban allá viendo, pero otros soldados de acá... Ah, puede haber sido a los delcombatientes, puede ser. Les mando un saludo a los delcombatientes también, porque... En realidad, quiero ser justo en esto, porque no piensen de que nosotros queremos robar los honores a nadie. Nosotros estuvimos desearados al charco, pero nos merecemos tener un reconocimiento como todo, como soldados continental. Pero bueno, ojalá que algún día podamos desfilar todos juntos, como verdaderos hermanos de Malvinas, porque estuvimos también afectados en el despliegue continental, sabiendo de que en esos años nosotros estábamos, la frontera chilena estaba... También en situación de hackeos, sí. También soldados había en esa época y bueno, y la cantidad de... Y estaban acá. Lo teníamos cerca, lógicamente. Sí, sí. Así que tienen que llevar el certificado y el documento, primera y segunda hoja del documento, y me lo van a alcanzar y nosotros lo vamos a enviar a Viedma. ¿Hasta cuándo tiene plazo? Y no, hay bastante plazo. O sea, nosotros vamos a ponerle una fecha, calculo que el sábado vamos a hacer una reunión en mi casa, para que vayan acercando toda la documentación y les vamos a contar cómo va el tema. Bien. Porque muchos de los camaradas nuestros todavía no están muy enterados de todo esto, y yo con este viaje de ir a Córdoba, medio como que me quedé con esto. Bien. Pero ahora arrancamos, cargamos las pilas... Y ahora se ocupa del otro tema. Vamos a ocupar de esto ahora, porque tenemos que ocuparnos de estos camaradas que muchos hicieron acá del servicio militar. Bueno, ¿va a ser televisión el año que viene? Y depende cuánto paguen. Hace como 20 años que le vengo diciendo lo mismo. Me gustaría, sí. Yo creo que ahora estoy más preparado, porque uno en la vida vio que tiene que prepararse, porque no es cuestión de que yo, si yo soy verdulero, yo no puedo ir a ocupar un cargo donde no puedo ir. Ok. Entonces, cada lecho de su teta, como dice el paisano. Así que... Mire que tiene tantos videos para mostrar, históricos. Le comentaba acá, el joven recién ahí, que tengo muchos videos, incluso videos de los músicos populares. Bueno, haga un compilado, me tengo que ir ya, pero haga un compilado de esos videos y empiece a mostrarlo, porque que queden en su archivo no está bueno, querido Hugo. Está bueno. Le comentaba ahí que tengo un video del Turbio, que lo grabamos en el 2007, hace un montón de años, la verdad. Pero bueno, ya en cualquier momento lo vamos a tratar de sacarlo. Cariño a la familia, que siempre lo acompaña, que siempre está presente, felicitaciones por este reconocimiento y venga a visitarnos más seguido. Bueno, algún día puedo venir. Yo no pago, pero si usted quiere venir, las puertas están abiertas. No, yo creo que uno cuando tiene que prepararse, porque no es fácil también hacer estas cosas, yo soy una persona de que cuando me pongo a hacer algo tengo que sacarlo bien. No me gusta andar para allá ni para acá, me gustan las cosas. Bueno, pero anímese. Me voy a llamar y bueno, habrá que hablar nomás seguramente. Gracias, Huguito. Gracias por todo. Venimos y vamos a hablar del Bolsón Acelera, cuando volvamos.